Hola amigas, hoy les voy a dar un paso a paso que diferencia la Business App de la Oriflame App. Entonces vamos a empezar con la Business App. Cuando yo entro a mi aplicación Business App, igual que la Oriflame, es una aplicación que se me actualiza día a día. En la parte de abajo, en estos tres punticos, voy a encontrar diferentes informes que me reporta. Esto es solamente como a nivel informativo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a la parte de notificaciones, perdón, notificaciones, me va a salir el reporte actualizado al día de hoy, cuántos socios hay con incentivo monetario para trabajar en este catálogo, cuántos cumplen años, cuántos socios están inactivos, de aniversario, en fin. Si yo, por ejemplo, quiero desplegar los de aniversario, no me va a abrir esa aplicación. Solamente me está informando que hay 17 personas que están de aniversario en este catálogo. De manera y forma que yo debo regresar a la Oriflame App, a esta de acá. Una vez que yo esté en esta aplicación, lo que voy a ver es que en la pantalla principal me va a dar la posibilidad de mirar página de socios y en página de socios sí voy a poder desplegar los anteriores notificaciones que me salían en la Business. Entonces, fíjense que aquí me da la bienvenida, me invita a participar en una encuesta y aquí ya me da la vista general del negocio. Esta vista general del negocio, si yo toco los empresarios que están de aniversario, al picar en esta Oriflame App, sí me va a permitir tener desplegado quiénes son las personas que son las que se encuentran de aniversario. Incluso me permite contactarlos vía email para mandarles un correíto, felicitándolos, en fin, todo el proceso de gestión que se hace desde la parte de liderazgo. Entonces, espero que con esta explicación de cómo se complementan las aplicaciones Oriflame, entre sí, podamos tener un uso muy positivo y muy bueno para todos y en beneficio de todo el equipo. Un abrazo.